¡Arpa Maestro! Arpa Maestro No sé qué fue lo que pasó No sé ni cómo sucedió De pronto el día fue perdiendo el sol De sombra el cielo se cubrió Sedienta mi fuente se secó Las alas cortan al trovador El ave que trinó ayer su dulce canción No arrulla más su garganta perdida Duerme, el cielo tiene niebla Mi rostro también tiembla Y no paro de llorar Veo a los niños de mi tierra ¿Cuál soldado se guerra para buscar el pan? No, no dejen que mi tierra se muera sin conciencia Ya no lo permitan más Ay, no, no Busquemos ya la leña Y enciendan la fogata Mi amor y libertad Cuando empieza a amanecer Agarra su taparita Y enciendan la fogata Pa' ayudar a su familia Sin pañuelo en el corral Sudarreándose la vida Esta es mi tierra, mi hermosa tierra Tierra cargada de inmenso fulgor Tiene su azufre, también su hierro Tiene petróleo, aluminio y carbón Tiene sus frutas en campos y sierras Tiene ganado en paisajes de miel Como quiero a mi tierrita Que se ve bonita Nacida en amor Pero como se marchita La esperanza noble de este corazón Cuando veo triste al gavilán Porque el morichán se seca al ver El reflejo del gabán que se angustia sin cesar Porque su nido cayó el agüe El reflejo del gabán que se angustia sin cesar Porque su nido cayó el agüe Sueño que todo el mundo sueña Con nubes que se quiebran en cielos de cristal Soles y aguaceos de estrellas Mil manos que se quiebran en lazos de amistad No, no dejen que mi tierra se muera sin conciencia No lo permitan más Ay, no, no Busquemos ya la leña Y enciendan la fogata De amor y libertad Ay, no, no Busquemos ya la leña Y enciendan la fogata De amor y libertad Ah, 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 ah De amor y libertad Ah, 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 ah De amor Y libertad Ah, 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 ah De amor Y libertad Muchísimas gracias Ya